Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, iniciamos la primera entrevista de esta mañana. Les dijimos que tenemos dos platos fuertes, porque aquí hoy se va a comer de a duro, se va a hablar de a duro. El primer invitado es Sigmund Freund, que es el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y es uno de los temas que tal vez desde el inicio del gobierno, esta dirección o esta institución ha estado manejando muchos temas, sobre todo, y buenos días Sigmund, por el hecho de que muchas de las propuestas del gobierno están vinculadas a las APP. Buenos días Sigmund Freund, ¿cómo estás? Buenos días Lorena, Girver y Cristian, contento de estar aquí hoy para hablar un poco de APP. Así mismo es, y lo primero que te decía, está demasiado vinculado el gobierno a las alianzas público-privadas, está enfocando más, le está dando más peso, hay un sector que entiende que es demasiado protagonismo para el sector privado, que el sector privado no va a dejar de ganar o que va a tener mejores beneficios y que de alguna forma la balanza social se inclina más a favorecer al sector privado. Cuéntanos un poquito de esto para entrar en contexto. Lo que pasa es que hay tres razones puntuales por las cuales el programa de APP ha tomado gran relevancia en este gobierno. Lo primero es que el presidente de la república es un fiel creyente a este tipo de proyectos y yo siempre digo, cada vez que puedo, que el único candidato presidencial en su momento que habló sobre alianzas público-privadas y sobre proyectos de este tipo es el presidente Luis Abinadero, por lo cual el hecho de que él está convencido previo a ser presidente de la república de que son programas y que son modalidades favorables para el desarrollo del país hace que en estos momentos entonces tome un realce en el sentido de que del primer momento él ha identificado esto como una necesidad para poder desarrollar proyectos de infraestructuras y servicios en la república dominicana. Lo segundo que estamos también hablando es de una ley nueva. Al ser una ley del año 2020, de febrero de 2020, necesariamente hay que ponerla en la palestra y tocar aspectos de la misma debido a que la república dominicana en su gran mayoría desconocía de la figura de las alianzas público-privadas y por eso entonces también ha sonado mucho el tema. Y tercero, como usted decía, lo más importante yo creo y es que la situación económica del país debido al tema de la pandemia ha creado la necesidad de que el gobierno tenga que buscar otras fuentes para de financiamiento, de apalancamiento, para poder ejecutar proyectos que no pueden dejar de materializarse. La república dominicana necesita infraestructura de transporte, de movilidad urbana, desarrollo turístico, infraestructura eléctrica y no puede hacerlo todo con el presupuesto del gobierno y más en momentos como este en los cuales se está destinando gran medida, ¿verdad? Al tema de la salud, al tema de la asistencia social, al tema de la transformación en el sector educativo por lo cual tenemos que recurrir a las alianzas público-privadas. Esas son las tres razones fundamentales por las cuales tú has podido ver que desde el gobierno del presidente Luis Jaminader se ha puesto el tema de las alianzas público-privadas como un elemento central en lo que es el discurso económico, político y social en cuanto a las posibilidades que estas impacten de manera importante en el desarrollo de infraestructura en la república dominicana. Sí, el temor de todo esto, de la gente que te habla, que tiene entendimiento con esto de la alianza público-privada es que, caramba, el Estado pone muchos recursos para que esto pueda desarrollarse pero es que el sector privado es una sanguijuela del Estado, de sangre el Estado y cuando el Estado no da beneficio lo suelta. Entonces, la preocupación que hay es esa, de que se le entregue todo al sector privado y que luego esa deuda que quede, ese pasivo que quede, el Estado sea el responsable. O sea, esto no tendrá un mecanismo que el sector privado tenga la responsabilidad de que si no funcionó también en materia de recursos tenga que asumirlo. Claro que sí. Mira, lo primero, Gilbert, hay que empezar a ver que el sector privado en estos momentos es un aliado al gobierno y al país. Por ejemplo, si nosotros analizamos qué ha ocurrido con el tema de la vacuna podemos identificar que el sector privado de manera desinteresada ha colaborado con lo que es el aporte de recursos financieros para poder nosotros adquirir una gran cantidad de vacunas. Por lo cual, en momentos en los que la República Dominicana requiere de la unión de ambos sectores vemos las alianzas públicas o privadas como esa potencialidad. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Históricamente, los proyectos concesionarios o de alianzas públicas o privadas en la República Dominicana se ha visto en el caso del cual el gobierno no se defiende a sí mismo. O sea, los funcionarios que tienen la responsabilidad de ejecutar este tipo de proyectos ya sea por inobservancia, ya sea por dejadez o ya sea por cualquier otro tipo de razón no defienden los intereses del país y de la ciudadanía en la ejecución de estos proyectos. Y no es el hecho. El hecho es que si nosotros mismos como gobierno y funcionarios no nos defendemos el sector privado simplemente lo que siempre va a buscar como en toda operación que ellos realicen es su rentabilidad. Eso es una realidad. Esa es la razón de ser el sector privado. Ahora, tiene que haber un contrapeso por parte del gobierno el cual establezca las reglas claras de cómo se ejecutan este tipo de proyectos. Y como tú dices, en algunos casos los proyectos son exitosos. Bueno, todo el mundo tiene derecho a que le vaya bien. Pero en el caso de los cuales los proyectos no son tan exitosos entonces las pérdidas tenemos también que asumirlas ambos. Tiene que haber una correcta distribución de riesgos en los proyectos de alianza público-privada que es el elemento fundamental que no ha ocurrido en muchos de los proyectos previamente ejecutados. Y lo que la ley 4720 de alianza público-privada nos trajo como obligación y como aspecto novedoso es que tenemos que nosotros previamente ejecutar un proyecto de este tipo revisar de manera muy detenida, muy detallada mediante estudio, mediante análisis si el proyecto que pretende ejecutarse primero es viable, es sostenible financieramente por sí mismo y en el caso de que no lo sea cuáles serían los pasivos contingentes o los aportes de capital que tiene que hacer el Estado para que el mismo pueda sostenerse. Y ya tiene que ser una decisión del Poder Ejecutivo de definir, bueno, si el gobierno está dispuesto en que en un caso en específico tiene que hacer compromisos presupuestarios o compromisos económicos con la finalidad de que se ejecute dicha infraestructura o dicha obra de servicio. Recuerda lo siguiente, no necesariamente todos los proyectos de alianza público-privada son proyectos que en principio solamente con lo que sería el pago del usuario o del prestador o quien utiliza se van a sostener, sino que necesariamente tendrá que requerir de algún tipo de colaboración por parte del Estado para que estos puedan ejecutarse. Si por ejemplo desarrollamos un proyecto de alianza público-privada en materia hospitalaria, sabemos que el gobierno dominicano tendrá que cargar con lo que sería un posible subsidio, un pago de tarifa ya que no se le puede cargar eso al paciente final y al pueblo dominicano. Entonces, todo dependerá de qué tipo de proyectos de alianza público-privada se esté ejecutando y qué tanto interés tenga el Estado de ejecutar el mismo en virtud del impacto social que el mismo pueda tener. Te pregunto, Sigmund, y sé que Cris te entiende preguntas, pero me inquieta ahí preguntarte porque en el año 2000 Hipólito hizo la recompra de las empresas del Estado que fueron pasadas al sector privado a Unión Penosa, en ese caso, ¿recuerdas? Sí, claro. Por los apagones que nos daban a nosotros. Así es. ¿Ok? Aquí se cree que a veces el sector privado tiene la panacea para resolver los problemas y bueno, y se confía en eso, perfecto. El sector privado es importante con el vínculo con el Estado, pero lo que me preocupa es que en el sector eléctrico el sector privado siempre tiene el ojo puesto porque es que deja mucho dinero el sector eléctrico. Y entonces, ¿por qué Punta Catalina tiene que ser el sector privado que la maneje cuando el gobierno viene desde el año 2000 manejando el sector eléctrico y ha funcionado? ¿Por qué tiene ahora Punta Catalina que manejar el sector privado con un fideicomiso que se va a hacer? Pero mira, primero hay dos cosas. No hay capacidad en el Estado. Dos cosas, Gilbert. Lo primero es que tú sabes que el sector eléctrico le ha costado al Estado dominicano todos los años mínimo 1.500, 1.600 millones de dólares en déficit al gobierno dominicano. En este año que este gobierno hizo una reducción del déficit pagamos cerca de 1.100 millones de dólares en el déficit. ¿Qué significa el déficit? Para poder cubrir las pérdidas tanto de comercialización como las pérdidas técnicas de la distribuidora el gobierno dominicano tiene que inyectarle todos los años a la distribuidora esa cantidad de dinero para que esta pueda entonces pagarle a los generadores lo que es la distribución la generación de energía. O sea que definitivamente el modelo actual no funciona ya que esos 1.100 millones de dólares que estamos hablando de 70.000 millones de pesos pueden ser destinados a salud o a construir carreteras o a construir hospitales o a construir escuelas. Entonces hay que buscar una solución al tema eléctrico ahora no necesariamente la solución al tema eléctrico tenga que ser ponerlo esto en manos del sector privado no estamos diciendo eso ahora si hay una realidad tú decías una última pregunta el Estado dominicano ha mostrado ineficiencia en el manejo del sector eléctrico porque bueno primero hay que hacer una serie de inversiones que requiere el sector de muchos millones de dólares que el Estado ha ido dilatando pero segundo también qué es lo que ocurre estas distribuidoras son son órganos en los cuales la clase política dominicana lo que ha hecho es simplemente utilizarla como botín de guerra en el sentido que tú ves que una distribuidora que puede funcionar con 600 empleados tienen 2.000 1.500 y así no hay ninguna empresa ninguna empresa que pueda funcionar entonces nosotros tenemos que empezar a definir qué tipo de administración pública nosotros queremos una cosa son los ministerios instituciones y direcciones que son órganos de políticas públicas de dirección de servicios públicos y otras son las empresas en principio como la distribuidora como por ejemplo la propia casa empresas de servicios públicos que requieren cierto grado de eficiencia en sus servicios porque nosotros todo lo que queremos es que nos llegue el 24 horas y que sea constante y que sea a buenos precios también eso es lo que quiere el usuario dominicano al usuario dominicano no le importa no le preocupa de que cuántos empleados tenga la sede o cuánto sea el déficit que queremos un buen servicio entonces el tema de Punta Catalina quiero aclararte lo que se ha creado ahora mismo es un fideicomiso público ahí no hay participación privada lo que el Estado ha hecho simplemente como Punta Catalina era propiedad de las distribuidoras y de Fomper lo que se ha hecho es que como el Fomper el presidente ha decidido y hay un proyecto de ley ya que va a eliminar esa institución se ha puesto la operación y el mantenimiento de Punta Catalina en un fideicomiso independiente para que maneje la operación ahora que se va a hacer al final con Punta Catalina todavía no se ha tomado la decisión no se ha decidido si realmente el sector privado va a intervenir en su capital si va a operarla solamente aunque si el gobierno ha sido claro ninguno de los activos del Estado será puesto en venta no es lo que estamos nosotros buscando la manera de eficientizar la operación y el mantenimiento de estos activos para que los servicios que estas brindan puedan ser realmente permanentes y constantes para que el usuario dominicano y el cliente sea el que se beneficie eso es lo que va a ocurrir con Punta Catalina todavía no hay participación privada en el caso de Punta Catalina pero si de manera yo si te puedo decir lo siguiente aunque al sector público no le guste el sector privado maneja las empresas con un nivel de eficiencia que necesariamente requieren manejarla con esa eficiencia para poder generar rentabilidad mientras que el sector público no tiene esa visión el sector público no tiene la visión de rentabilidad lo que busca es satisfacer interés general un impacto social como cubre las necesidades del país que no necesariamente en algunos tipos de operaciones va de la mano con lo que debe ser la operación de esa empresa y por eso que tenemos que analizar que hacemos con alguna de estas empresas de provisión de servicios que el dominicano lo que quiere es un servicio eficiente simplemente el caso de las ya previo a la creación de la dirección general de alianzas públicos privadas esas alianzas que se habían realizado en el pasado que si para la construcción de una carretera que si para el desarrollo turístico de una zona de un polo que va a pasar por ejemplo con el peaje de la zona de Samaná el peaje de sombra que se ha determinado que fue una alianza público-privada en la cual el estado subvenciona una buena parte de lo que ahí se determina como se llevará eso a justicia o cual será la política a asumir en este caso de manera que el estado no tenga que liquear tanto dinero para sostenerla pero que tampoco sea una carga para aquel empresario que en algún momento confió en el estatus jurídico de la república dominicana e invirtió ahí sea o no sea con un acto previo de corrupción mira el caso de autopista de Samaná es el mejor ejemplo de lo que no debe ser una correcta alianza público-privada como tú lo mencionas definitivamente el presidente desde que llegó al gobierno anunció que tenía toda su intención de que se resolvería la situación de la autopista de Samaná se creó una comisión de alto nivel en la cual encabeza el ministro de Hacienda que ha estado durante los últimos meses en una intensa negociación con los concesionarios de la autopista ¿por qué una negociación? nosotros no hemos querido y el gobierno no ha querido iniciar un proceso judicial de manera alegre con ese proyecto porque ustedes saben muy bien que históricamente los gobiernos de la república dominicana hemos perdido todos los arbitrajes que llevamos hacia el exterior en este tipo de contratos ¿por qué? porque son contratos que han estado muy bien estructurados en la cual benefician a los actores privados y cuando el estado dominicano decide rescindir los mismos de manera unilateral usualmente los arbitrajes que son procesos que se llevan en otros países que no hay una visión necesariamente de lo que es el impacto social que pueda tener esa rescisión del contrato lo beneficioso que sea para el país sino simplemente un análisis puro y simple del contrato entonces nosotros salimos condenados es por eso que nosotros hemos iniciado una negociación con los concesionarios para ver de qué manera nosotros podemos desmontar el tema de la autopista del peaje sombra es la gran carga que tiene el gobierno dominicano pagando cerca de 60 millones de dólares todos los años hemos pagado cerca de 26 mil millones de pesos en ese peaje sombra en adición a lo que se cobra por el peaje que paga cada usuario debo decir que el concesionario se ha mostrado muy abierto y entiende la necesidad de que la situación actual no permanezca por largo tiempo y se han presentado ya varias alternativas sobre la mesa todavía no tenemos una aprobación definitiva por parte de esto pero si puedo asegurarles que la solución de esa autopista está más cerca que lejos o sea hay una voluntad firme del gobierno y nosotros lo que hemos querido simplemente que sea con un compás de espera evitar que esta situación tenga que escalar a instancias internacionales que también nos pongan a nosotros en una situación más compleja y poder lograr la solución al peaje sombra ahora definitivamente ahí lo que ocurrió como tú decías es una incorrecta estructuración del proyecto de la mesa público-privada una asunción absoluta por parte del Estado de todos los riesgos del proyecto o sea en el cual el Estado Dominicano tenía que asumir que si no pasaban los 30 mil vehículos que supuestamente debieron pasar con un mal análisis de tráfico hecho desde el inicio de negociazo un mal análisis teníamos que pagar entonces eso no fue el gobierno de Hipólito que se firmó sí, eso fue ese gobierno de Hipólito sí, así es pero habrá una consecuencia en el caso para los o sea se iniciará algún proceso de persecución para aquellos que tuvieron algún tipo de incidencia en eso no, no, no no para la empresa porque la empresa hizo, jugó bien su partido hasta yo lo hubiera firmado ese contratito contra aquellos que tuvieron incidencia en que eso se gestionara aún de la forma incorrecta en que se vio mira, yo no sabría decirte nosotros no nos hemos involucrado en ese tema ahora eso es un tema de que si hay alguien corresponsable ahí estará ahí de la justicia para identificarlo pero déjame decirte fue cierto que en el gobierno de Hipólito sí inició pero en las adendas las adendas que afectaron realmente ese proyecto fueron en el gobierno del presidente Leonardo Fernández es una realidad hicieron dos adendas que impactaron de manera muy agresiva ese contrato y fue la modificación realmente del ingreso mínimo garantizado como se le denomina el peaje sombra que es tal elemento en el cual el Estado Dominicano tiene que garantizarle un 18% de tasa de retorno todos los años en dólares a esa empresa sin importar si pasa un vehículo o pasan 30 mil vehículos ese es el problema del contrato Tengo la curiosidad Tremenda sombra ¿Cómo se da el tema del proceso de las alianzas? ¿Quién busca a quién? ¿El Estado dice necesitamos una alianza en este sector o el sector privado se acerca al gobierno para hacer las alianzas? ¿Cuál es el proceso que se da y la necesidad que hay que surge? Porque me imagino que las alianzas surgen por una necesidad de algo y sobre todo ¿Qué nivel de responsabilidad social corporativa manejan las empresas privadas para retornar de alguna forma a la sociedad ese aval que le da el gobierno? La ley prevé las dos posibilidades de iniciativas privadas o iniciativas públicas ya sea que el Estado dominicano identifique la necesidad de desarrollar un proyecto determinado como ejemplo el caso de Pedernales gobierno dominicano y Manzanillo son dos casos puntuales en los cuales el gobierno dominicano ha identificado la necesidad de desarrollar mediante la modalidad de alianza público-privada dos puntos o dos polos de la región suroeste del país para beneficio de esa zona para crear empleos para crear movilidad económica y para impactar socialmente son iniciativas públicas en la cual se convoca al sector privado al desarrollo de este proyecto que el gobierno ha identificado previamente como necesario para la República Dominicana mientras que existen otras posibilidades y es que la iniciativa privada sea la que intervenga es decir el agente privado identifica una situación en la cual entiende que puede haber mejoras en infraestructura o servicios públicos y la propone directamente al Estado eso tiene que estar propuesto dentro de los grandes sectores que el gobierno ha identificado como prioritarios en las alianzas público-privadas nosotros mediante una resolución identificamos 10 sectores para que el sector privado pueda llegar a ir a la dirección y depositar una iniciativa privada tiene que estar incluido dentro de esos 10 sectores y si está dentro de 10 sectores nosotros entonces luego de un proceso de revisión y análisis declaramos de interés público cuando se declara interés público significa que ya el gobierno asume como de interés general ese proyecto que ha sido presentado por el agente privado yo te pongo un ejemplo el caso de la autopista de Lámbar que ustedes han escuchado la autopista Santiago Puerto Plata es una iniciativa privada es una iniciativa que un consorcio de empresarios dominicanos ha depositado en nuestra institución nosotros la declaramos de interés público porque el gobierno tiene el interés de que se ejecute esa obra y entonces la vamos a llevaremos un momento a licitarla o sea puede ser las dos maneras la idea es que siempre necesariamente tenga que ser un proyecto de infraestructura o servicio de impacto social lo que tiene que ver con Manzanillo ¿hay alianza público-privada? si habrá en estos momentos no la hay porque Manzanillo se está desarrollando de manera paulatina en que sentido hay dos proyectos hay varios el puerto hay varios está el puerto el tema eléctrico y un castillero un castillero en este momento ¿por qué los americanos son los que van a dirigir eso y no China? no, no, no mira lo que pasa es que ha habido el embajador chino habló de eso pero ha habido una desinformación pero ustedes se reunieron con ingenieros americanos si, no, no mira lo que pasa o sea, ahí hay una línea mira lo que pasa lo que pasa es lo siguiente poca chino no no, lo que pasa es lo siguiente Manzanillo Manzanillo como proyecto general que tiene como te mencionaba energía tendrá un castillero tendrá centros logísticos y zonas francas y tendrá la ampliación del espigón o del puerto requiere de muchos análisis y muchos estudios técnicos el gobierno dominicano no tiene en principio ni los recursos económicos ni técnicos para poder hacer todo eso en el tiempo que nosotros queremos hacer ¿qué tiempo? bueno, nosotros pretendemos que de aquí al 2024 ya esté el muelle concluido ¿cómo? la ampliación claro una de las plantas ya de generación eléctrica ya en fase final de la instalación y el astillero también concluido ¿qué ocurrió? el gobierno norteamericano nos ofreció una colaboración técnica a través del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos que es una figura o es un organismo muy reconocido a nivel mundial de especialistas técnicos en diferentes áreas el gobierno dominicano evidentemente con un ofrecimiento de ese tipo el cual al estado no le costará ningún tipo de recursos sino que es una colaboración técnica no reembolsable ha aceptado esa propuesta inclusive estamos todavía en una fase de discusión no ha habido todavía no se ha suscrito un acuerdo ¿hubo acercamiento de China también? no, no nosotros no hemos recibido ningún acuerdo para eso no entonces nosotros lo que tenemos que todo el apoyo que pueda venir a Manzanillo y que sea de esa manera nosotros estaremos con los brazos abiertos para recibirlo brevemente tú estuviste en el ala legal del partido revolucionario moderno no sé si sigue si soy el director legal del partido ¿cómo ustedes ven estos temas que vinculan el narcotráfico algunos dirigentes del partido revolucionario moderno ¿cómo los reciben y qué actitud tomarán ustedes como partido frente a esto? bueno lo primero es que ya ustedes pusieron esta mañana el video del presidente de la república que es el líder del partido dijo que aquí la responsabilidad es individual y cada quien tendrá que pagar por sus hechos por lo cual el partido asumirá lo mismo en el caso del director de comunidad digna no es en estos momentos dirigente del partido usted sabe que él viene de la fila del PRD se unió en la campaña presidencial para apoyar al presidente Luis Abinader pero no es un dirigente orgánico del partido revolucionario no se inscribió el partido no se inscribió no necesariamente porque nosotros no quisimos no voy a venir con esa hipocresía sino que en el momento en el cual él decide apoyar al presidente no existía un proceso abierto todavía de inscripción de militantes y de dirigentes simplemente por eso entonces ya el presidente como funcionario ya lo puso en suspensión ustedes vieron el decreto ayer ha entrado en suspensión y nosotros como partido también vamos a defender la posición asumida por el presidente todo lo que implique posibles actuaciones delictivas nosotros no la vamos a apoyar y el partido estará firme también con la posición bueno interesante las declaraciones de Sigmund Freud director general de alianzas público-privadas sobre todo esta última parte ya la parte legal y política gracias Sigmund a ustedes y a ustedes no se muevan vamos a una breve pausa comercial en breve estamos aquí compartiendo con Roberto Rosario Márquez expresidente de la Junta Central Electoral dirigente activo de la fuerza del pueblo y viene a darnos temas sumamente interesantes también aquí no se muevan vamos a ver